Oye, mira que hay, mira que hay, la cervecita fría. Oye, mira que hay, la cervecita fría. Oye, mira que hay, la cervecita fría. Oye, mira que hay, la cervecita fría. en el sol, 72, 72, ayer o pa' un caballero, venga a ver cómo nos convivió. Joana, venga a doubt ollas, y vamos ver, vamos verlo, vamos verlo, vamos verlo, vamos verlo, vamos verlo, go Hazhe喔 Dime, Freddy, dime. Como dice? Dime, Freddy, dime. Sexta y no. Ayer no va a ocuparlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!